JJC Exterminating Corp. y su presidente José Juan Coton Rivera brinda servicio a toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra. Nuestros servicios van dirigidos al control de plagas en estructuras, ornamental y césped. Contamos con técnicos calificados y entrenados para el control de todo tipo de plagas comunes. Además, con amplia experiencia y especialidades en control de comején, pulgas y guerrapatas. Exclusión de abejas, control y desplazamiento de palomas y murciélagos. Para más información, llámanos al 787-434-6251. JJC Exterminating. ¡Gracias!